Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquel día Cuando el amor nos llamaba Yo siempre te recuerdo Y en mis noches de sueño Dormir entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque debía sentir Cosas que hoy no siento Pero tú me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento De la fe de querido ¿Y qué será de mí hoy? Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perderla atrás de mí ¿Qué será de mí hoy? Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perderla atrás de mí Eso, chicas Eso, chicas Vamos, buenas Abrazad, abrazad Eso, vamos, buenas Y qué será de mí hoy Que todo acabó Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perderla razón Y perderla razón Y perderla razón